El montaje de la figura muestra un ensayo de permeabilidad sobre dos muestras de suelo. La permeabilidad del suelo 1, o el K1, es de 0.01 centímetros por segundo, mientras que la permeabilidad del suelo 2, K2, es 0.025 centímetros por segundo. Adicionalmente, se sabe que las porosidades de los suelos 1 y 2 son 86 y 34% respectivamente. A partir de este montaje, entonces, determine A, el caudal del sistema, B, la velocidad de infiltración en el suelo 2, y C, la permeabilidad equivalente para todo el sistema. Ese viene siendo, entonces, nuestro ejercicio, lo que se nos pide. Entonces, lo que es importante dentro de este ejercicio es hablar, o inicialmente hacernos tres preguntas que le permiten a ustedes direccionar el ejercicio y poder escoger las expresiones adecuadas. Entonces, esa primera pregunta, que voy a colocar acá, viene siendo en términos de la cabeza. Decir, si el montaje hace referencia a una cabeza variable o una cabeza constante. ¿Qué me dirían? ¿Y por qué? Cabeza constante, profe. ¿Por qué, Alejandro? Porque el punto de salida de entrada y el de salida están a la misma altura. Muy bien, véanlo ahí. Cabeza constante. Mire que el agua, la cabeza, la cabeza aguas arriba, está en un punto establecido y la boquilla de salida, es decir, la cabeza aguas abajo, está en un punto establecido. No hay movimiento como tal. Entonces, en ese caso, eso ya nos permite a nosotros saber que si la cabeza es constante, significa que la pérdida de energía es constante. Porque eso significa que la pérdida es constante, que la pérdida no varía dentro del ejercicio. Esa es la primera pregunta, que nos ayuda a tomar decisiones. Ya sabemos que la cabeza es constante, por ende la pérdida. Ahora viene la pregunta dos. Y es saber cuánto viene siendo la pérdida de energía. ¿Quién me lo indica, por favor? ¿Cuánto viene siendo la pérdida de energía en este problema? Vendrían siendo 39, profe. Es claro, para todos, ¿qué es 65 menos 26? ¿Qué es 39? Sí, estoy de acuerdo. Sí, probé. Mira que en este ejercicio, en este ejercicio, yo aquí le puse como una línea punteadita. Pero no le dije para qué era esa línea punteadita. Sin embargo, se la puse. ¿De alguna manera para qué? Para que usted reconozca esto, esta posición, usted la reconozca como el nivel de referencia. Así yo no se lo haya dicho. Recuerde que usted como usuario, como persona que hace el ejercicio, es quien decide dónde está el nivel de referencia. Entonces recuerde que hablar de una pérdida de energía implica para nosotros, ¿qué? Implica para nosotros hablar de una variación en la ecuación de Bernoulli. Y en donde, por motivos que vamos a ver hoy, esta cabeza, que es la cabeza de velocidad, va a ser igual a cero. Por motivos que vamos a ver hoy. Entonces, en ese sentido, hablar de la energía sencillamente se refiere a definir la cabeza de posición y la cabeza de presión. Y la diferencia entre esas energías, entre la cabeza aguas arriba y la cabeza aguas abajo, pues es sencillamente lo que nos da a nosotros el delta H. Entonces, usted podría escoger acá o hacer la proyección como de el agua de una línea de flujo que sale por el eje de la boquilla. En este caso, esa agua está entrando a las dos muestras. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque desde el nivel de referencia hasta ese eje, nosotros vamos a medir, vamos a medir para nosotros lo que viene siendo la Z arriba y vamos a medir lo que viene siendo la Z abajo. Que esa Z abajo, pues es muy claro para todos que viene siendo 26 centímetros. Si estamos en la misma línea o en el mismo eje, pues la Z arriba también vale 26 centímetros. Es decir, la línea de flujo que va a través de la tubería tiene la misma posición. ¿Cuál es la diferencia entre la entrada y la salida o entre arriba y abajo? Pues viene siendo sencillamente que en el caso de arriba tenemos esta columna de agua por encima. Y esta columna de agua por encima viene siendo la cabeza de presión que es el P sobre gama o el P de arriba sobre el gama del agua. Entonces la suma de Z arriba más P arriba nos da 65 centímetros de energía y abajo tenemos 26. Entonces estamos haciendo un comparativo de energías. Entonces por lo tanto nuestro delta H es igual a qué? A esos 65 centímetros menos 26 centímetros lo cual para el ejercicio nos viene dando 39 centímetros. 39 centímetros que como acabamos de decir o como nos explicaba Alejandro vienen siendo qué? Constantes. Porque estamos en un ensayo de cabeza constante. y a partir de esto viene la pregunta número 3 que tiene que ver con lo último que vimos ayer y es saber si nuestro flujo viene siendo perpendicular o siendo paralelo. es un flujo paralelo 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 ¿por qué? paralelo porque el flujo es paralelo a la línea que separa los estratos que recuerde que el flujo es paralelo cuando el agua va de manera paralela a la disposición de los estratos entonces mire que la línea de separación que menciona Alejandro entre los suelos es esta y el agua es paralela a esa línea porque el agua hace este recorrido va desde este punto que podemos llamar A a este punto que podemos llamar B y que viene a la línea de 30 centímetros entonces mire mire que ahí tendríamos tendríamos como tal la conclusión ¿cierto? de que venimos siendo un flujo paralelo entonces con esas tres preguntas con esas tres preguntas nosotros ya podemos entrar a trabajar ¿por qué? y específicamente con la con la última porque si sabemos que nuestro flujo es paralelo entonces podremos definir dos cosas primero que para nuestro sistema en flujo paralelo el valor del caudal es aditivo es decir el caudal total del sistema viene siendo la suma de los caudales individuales que pasan en cada suelo y el valor de la pérdida de energía o el delta H que acabamos de hallar y que es 39 centímetros viene siendo para nosotros la misma en cada suelo y como se trata de un flujo paralelo pues entonces podremos trabajar acá con la fórmula del caudal equivalente que demostramos ayer y que estamos viendo en pantalla entonces esas serán digamos las ecuaciones que van a modelar nuestra condición y es la que nos interesa traer a colación dentro del problema en cuestión entonces vayamos a mirarlo muy bien entonces entonces hablemos pongamos acá entonces tenemos por aquí flujo paralelo lo cual implica que el caudal total viene siendo la suma del caudal en el suelo uno más el caudal en el suelo dos y que la pérdida de energía global viene siendo la misma pérdida en el suelo uno y viene siendo la misma pérdida en el suelo dos según lo que acabamos de encontrar o lo que acabamos de ver en función de las expresiones del sistema de flujo paralelo entonces a partir de eso hallemos el caudal del sistema determinémoslo es decir el caudal total entonces tendremos nosotros que nuestro caudal total será igual a la suma del caudal uno más el caudal dos y que viene siendo el caudal i o el caudal local pues vendrá siendo según según darcy o será siendo el expresado según ley de darcy ki por i i por el área i i ¿cierto? entonces ¿qué tendremos nosotros? tendremos que el caudal total viene siendo k uno por i uno por área uno más el k dos por i dos por área dos hay de darcy y esto viene siendo igual a caudal permeabilidad uno que tenemos en nuestro problema 0.01 centímetro por segundo que multiplica el gradiente uno ¿cuánto vale nuestro gradiente uno muchachos en el problema? ¿o a qué sería igual nuestro gradiente uno? si hablamos de estos gradientes que vienen siendo representación de este i sub i ¿qué vendría siendo el gradiente? 30 centímetros ¿pero qué es la definición de gradiente Fabio? el tache sobre l exactamente yo tengo un gradiente i tengo el delta h sobre la longitud i la pérdida entre la altura y la longitud exactamente entonces si me hablan de un gradiente uno tengo que hablar de que de un delta h uno sobre una longitud uno y si me hablan de un gradiente dos pues tengo que hablar de un delta h dos sobre un l dos entonces mire que las pérdidas son las mismas porque estamos en flujo paralelo entonces en ese orden de ideas que tendríamos nosotros tendríamos que la pérdida uno son treinta y nueve centímetros y cuál es la distancia que recorre el agua en el suelo uno mire que la distancia que recorre el agua en el suelo uno vienen siendo treinta centímetros entonces tendremos acá treinta centímetros y esto multiplica ¿quién? multiplicada multiplicado por el área uno ¿cuál vendría siendo el área uno muchachos? vendría siendo representación de qué? cinco centímetros por diez diez por cinco es el área transversal mirelo acá ¿qué queremos nosotros esta área transversal? que viene siendo esta el área uno y eso nos da diez centímetros multiplicado por cinco entonces tendríamos acá multiplicado por cinco centímetros por diez centímetros más entonces ¿qué tendremos acá? la permeabilidad dos que vienen siendo 0.025 centímetro segundo ¿cuánto vale el gradiente en dos? vale la pérdida en dos que es treinta y nueve centímetros sobre la longitud que recorre y cuánto es la longitud que recorremos la misma entonces tenemos treinta centímetros entonces mire que aquí podemos evidenciar algo muy interesante que en el caso del flujo paralelo los gradientes son las mismas porque estamos recorriendo la misma longitud y el área del suelo dos pues vendría siendo los diez de ancho por los diez de altura entonces en este caso tendríamos acá diez centímetros por diez centímetros entonces a partir de eso muchachos cuánto nos vendría dando el valor del caudal total aquí sería igual si cancelamos unidades ¿cierto? aquí obviamente cancelamos fácil ¿cuánto nos da eso? es el caudal total ¿cuánto Alejandro? 11 11 7 7 11 11 7 que verifique por favor a mí me da 3.9 3.9 3.9 centímetros centímetros cúbicos segundo cúbicos segundo perfecto ahí tenemos nuestro caudal total que lo interesante darnos cuenta de este de este caudal total los gradientes muchachos son los mismos son iguales son iguales flujo paralelo de los gradientes son iguales eso es sumamente interesante y eso es poder porque usted entiende o comprende mejor el ejercicio ese es un aspecto fundamental ahí tenemos nuestro caudal del sistema ahora vayámonos a obtener el punto B la velocidad de infiltración en el suelo 2 entonces nos piden acá velocidad de infiltración en el suelo 2 entonces les pregunto Shaw ¿cuál es la ecuación de la velocidad de infiltración? la velocidad de descarga sobre la porosidad la velocidad de descarga sobre la porosidad donde entiéndase por velocidad de descarga ¿qué? la de la ley de Darcy K por I sobre M déjalo ahí entonces como nos están hablando nos están hablando de una velocidad de infiltración en el suelo 2 pues entonces tendremos que utilizar ¿qué? la permeabilidad del suelo 2 por el gradiente del suelo 2 sobre la porosidad del suelo 2 y cuando ya tenemos eso pues lo único que hay básicamente que hacer es reemplazar porque tenemos que la permeabilidad del suelo 2 son 0.025 centímetro segundo el gradiente 2 lo acabamos de hallar son 39 centímetros sobre 30 centímetros pérdida sobre longitud y tenemos que la porosidad 2 ¿cuánto vale? es nuestro problema 0.85 es 0.34 es el 34% ¿cierto? entonces como estamos en porcentaje pues expresamos esta la expresamos en términos naturales entonces hablamos de .34 es el 34% de la ¿cuánto nos da esta velocidad? 0.095 centímetros sobre segundo perdón ¿cuánto nos da la velocidad de infiltración? 0.095 centímetros sobre segundo 0.095 centímetro segundo esa viene siendo nuestra velocidad de infiltración en el suelo 2 descarga sobre porosidad K por I sobre N vean lo que sencillito me dieron una pregunta señor ¿esta velocidad de infiltración es constante en el tiempo? ¿o varía dependiendo las condiciones que se yo de saturación o algo así? puede ocurrir puede ocurrir Yolman que exista colmatación puede existir Yolman colmatación en el tiempo es decir que haya migración de finos y esa migración de finos lo que termina es llenando empezando a llenar los vacíos un poco lo que les decía yo ayer cuando hablábamos de cuando hablábamos de los filtros y de la colocación del geotextil si se colmata si se colmata el filtro perdón si se colmata el material porque hay migración de finos y empieza a llenar el medio drenante esa porosidad puede disminuir en el tiempo y entonces ahí sube la velocidad de infiltración digamos va a cambiar en el tiempo también entonces ahora viene la última pregunta y es determinar cuál es la permeabilidad equivalente para el sistema entonces coloquémoslo acá la permeabilidad equivalente equivalente estará en función de la expresión que mostramos ayer para el flujo paralelo entonces mire que tenemos acá que la K equivalente es igual a K por A K por DA más KB por DB vamos a ver el funcionamiento de A más DB entonces vayamos a mirarlo ¿cierto? K más DA K por DA más KB por DB sobre A más DB entonces en este caso eso vendría siendo vendría siendo K1 por D1 más K2 por D2 sobre D1 más D2 entendiendo D1 y D2 en función de la expresión entendiendo D1 y D2 como qué o digamos de A y DB como la altura de los estratos la altura de los materiales mírenlo acá en función de la en función de nuestro montaje entonces hagamos ese reemplazo para nosotros y hallemos nuestro nuestro K equivalente entonces tenemos que nuestro K1 es igual a 0.01 centímetro segundo por D1 ¿quién vendría siendo D1 para nosotros? 5 centímetros 5 centímetros 5 centímetros perdón viene siendo la altura 5 centímetros entonces tenemos acá por 5 centímetros más la K2 que es igual a 0.025 centímetro segundo que multiplica a la de 2 y que en este caso viene siendo 10 centímetros que es la altura del suelo 2 esto dividido la suma de 1 más de 2 entonces les pregunto yo ¿cuánto vale nuestra K equivalente? tengo una preguntita devolver la diapositiva por favor aquí según esta representación gráfica el agua se estaría infiltrando primordialmente en el suelo 2 hablando como gráficamente no tendría que darle como más importancia a la permeabilidad de 2 sí pero lo interesante de eso que usted está diciendo es un poco lo que mencionábamos acá al principio aunque yo no se los mencioné Alejandro pero es una muy buena conclusión y es que en el caso del flujo paralelo quien lo controla es el material más permeable entonces usted dirá provee que darle mayor importancia al suelo 2 absolutamente y como le está dando la importancia al suelo 2 sabiendo que que hay un caudal que es mayor que el otro y en este caso cuál viene siendo el caudal mayor el caudal del suelo 2 porque tiene mayor permeabilidad y tiene mayor área correcto gracias rojo una pregunta una muy buena conclusión hola en caso de que el suelo de mayor área sea un suelo fino y el de menor área sea un suelo grueso pasaría lo mismo hay una hay una compensación hay una compensación ahí pasaría pasaría básicamente lo que pasa cuando uno juega con una manguera ¿quién me está hablando? Egar profesor Egar usted alguna vez ha regado las matas o ha lavado un carro con manguera pues o ha jugado con una manguera sí claro cierto entonces ¿qué hace uno Egar para para poder mojar a la vecina para que le llegue el chorro o la vecina si está de la vecina muy lejos uno ¿qué hace con la manguera? o para sacar la mugre cuando está muy pegada aumenta la velocidad no sea reducir el área aumenta la velocidad aumenta la velocidad cierto ¿y usted cómo aumenta la velocidad? físicamente en la manguera ¿qué tiene que hacer? reducir el área con el dedo disminuir el área usted coloca su dedito usted coloca su dedito y cierra un poquito el área de la de la manguera entonces como el caudal es el mismo como el caudal es el mismo una descompensación en área tiene que tener una compensación en la contraparte que en este caso es la velocidad entonces ocurre exactamente lo mismo si usted tiene una gran área con una con una pequeña velocidad pues eso va a tratar de compensar para que se tenga el mismo caudal entonces resultó que en este caso donde había mayor permeabilidad pues era donde había más área y era lo que finalmente robaba más caudal pero en caso de que usted tenga un área muy pequeñita eso implicará que usted tendrá que tener una velocidad mayor y como la velocidad de descarga es k por i pues al ser la velocidad mayor significará que de alguna manera la permeabilidad tendrá que ser menor y si por alguna razón la permeabilidad no es tan grande como usted quisiera su gradiente tendrá que ser muy grande para poder compensar esa o que pase el mismo caudal en términos de esa descompensación ¿me hago entender? ¿cuánto nos da esto entonces muchachos? ¿cuánto nos da el caquivalente? 0.02 ¿qué? centímetro sobre segundo centímetro segundo muy bien k equivalente déjalo ahí ¿qué viene representando el k equivalente para nosotros? esto viene siendo como un k ponderado si usted lo mira bien es un k ponderado entonces en términos de este k ponderado usted ya podría utilizar toda el área del cuando ya vengamos haciendo todo lo que es el maquillaje todo esto tapa por tapa un momentico me voy a dar más siempre para tres cosas entonces como les decía como les decía yo esto viene representando ¿qué? un k ponderado ¿qué significa que usted pondere el k? significa que usted puede ya utilizar toda el área entonces ya utilizaría los 15 centímetros de altura por los 10 de ancho porque está ponderando el k está hallando una equivalencia en función de las diferentes propiedades de los materiales como cuando uno en estructuras hacía los métodos de sección transformada es un poco así usted diría profe ¿y no sería mejor sacar un promedio? usted podría hacerlo pero no sería tan riguroso como sacar el ponderado porque este está en función de la distancia que está recorriendo o al menos de la altura que está recorriendo o de la altura del estrato entonces si usted hiciera por ejemplo un k promedio si usted determinara un k promedio lo que lo vamos a colocar acá ese k promedio sería que punto 5 veces k1 más k2 ¿cuánto vendría dándonos esto? este k promedio ¿cuánto nos vendría dando? 0.0175 0.0175 centímetro segundo ¿y qué evidencia usted? que en términos de ese promedio usted está siendo conservador porque está dejando pasar menos agua entonces a la larga trabajar con un k promedio va a tener una repercusión sobre la velocidad y eventualmente sobre su caudal entonces esa es la razón de que nos queramos ir con un ponderado y el ponderado son las expresiones que demostramos ayer eso vendrá siendo eso vendrá siendo lo que nos interese lo que nos interese mirar es un ejercicio muy sencillito muy jugoso también pero muy útil para poder comprender dar sí poder comprender la permeabilidad ponderada y aún más importante el concepto de gradiente muchachos eso es fundamental el concepto de gradiente es la ninguna que nos interese las archivos se establece nos interese lo que nos interese es un la